Y ahí, caguake, originata que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así, hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador